Cooperación con la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo presenta las ofertas laborales de este día. Santa Elena, oferta 1356-2020. Cargo. Auxiliar de odontología con o sin discapacidad. Educación. Estudiante universitario. Experiencia. Uno a tres años. Conocimientos. Manejo del área odontológica. Contacto. 037-28-919. melanie-mejia-arroba-trabajo.gov.es Guayaquil. Oferta 1550-2020. Cargo. Ejecutivo comercial. Educación. Estudiante universitario. Experiencia. Uno a tres años. Conocimientos. Comercialización de servicios o intangibles. Planes de salud. Contacto. 043-71090. Jacqueline-pérez-arroba-trabajo.gov.es Babaoyo. Oferta 797-2020. Cargo. Técnico en transmisiones. Educación. Técnico superior. Experiencia. Uno a tres años. Conocimientos. Limpieza de racks radiobase. Tableros. Contacto. 043-71090. Deini-mora-arroba-trabajo.gov.es Tulcán. Oferta 1284-2020. Cargo. Chef pastelero. Educación. Sin instrucción. Experiencia. Uno a tres años. Conocimientos. Experiencia en la elaboración de postres, tortas y pan. Contacto. 098-334-5753. Diana-bajo-guerra-arroba-trabajo.gov.es Sucumbíos. Oferta 792-2020. Cargo. Médico especialista en imagenología. Radiología 3. Educación. Cuarto nivel especialidad. Experiencia. Uno a tres años. Conocimientos. Conocimientos científicos de la especialidad. Contacto. 063-70-0870. Talentohumano. arroba-hmvi.gov.es